Cuando se trata de aficionados, pensamos en estadios llenos de gente que apoya y aplaude a su equipo favorito. Por eso, la palabra aficionado viene del latín afeccionis, afección, que se relaciona con el afecto, el gusto y la admiración. Parecido es la palabra fan, abreviatura del inglés fanatic, que viene del latín fanum, templo, y después fanaticus, servidor del templo. Por eso, los fans son los seguidores de algo o alguien que defienden con gran intensidad sus creencias, gustos y opiniones en su propio reino o fandom. ¿Qué prefieres, aficionado o fan?